¡Hey! ¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Yo soy Vale, canal de Vale y Bigotes y bienvenidos de nuevo a este nuestro canal. El día de hoy, como se pueden dar cuenta por el título del video, les traigo el primero o segundo, o sea... Según yo es como el segundo, pero ellos dicen que es el primer reto del Book Camp. Y bueno, ustedes y yo sabemos que yo no quedé como tributo, sin embargo, tengo muchas ganas de hacer este tipo de videos porque creo que es una forma muy, muy chida de reactivar la comunidad de BookTube. Entonces, pues sí, voy a hacer los videos, espero que todo salga bien. La verdad, este video ustedes lo están viendo el mismo día que está siendo grabado. Bueno, que fue grabado ya porque ya lo vieron. Básicamente lo que trata este video es que yo voy a tratar de darles unas recomendaciones de acuerdo a sus gustos. Entonces, como yo quería hacer mi video un poco diferente y no tenía el tiempo, ni me llegó la iluminación divina de la creatividad, así como todos los tributos bebés preciosos de Book Camp, he decidido que voy a hacer las recomendaciones directamente en vivo. Le voy a hablar a cinco BookTubers y voy a decirles que me digan un libro que les guste y yo voy a tratar de darles una recomendación. ¿Les late? ¿Me late? ¿Nos late? Pero bueno, entonces vamos a la llamada a nuestros cinco BookTubers. Espero que los cinco me contesten diciendo, pues vamos a ver qué es lo que hacemos. A la primera persona a la que le voy a llamar es Gasten, de Departadura. Entonces, vamos a ver si nos contesta. ¡Holi! ¡Holi! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También. Bien, aquí, pasando la vida. ¿Qué haces, pequeñita? Nada, aquí viendo un video de... Te voy a tener que cortar esa parte porque estoy grabando un video y acabas de decir eso. Ay, ¿dónde te la volaste? Pues mira, fíjate, te voy a contar qué es lo que estoy haciendo. Ok. ¿Te puedo decir... ¿Quién es de Chalotron? Pues mira, o sea, no lo he leído, pero aún así en mi cabeza intensa, siempre que me hablan de clásicos, si me hablan de ese, siempre no sé por qué, y siento que sí te podría gustar, es Cumbres Borrascosas. Sí, totalmente. ¡Ya te iba a dar un punto por eso! ¡Sí, todo! Y ¿sabes por qué? Sé que te podría gustar también porque tiene mucho que ver con Twilight. Pero está bien, ella es mi primer llamada, todo salió perfecto, hermoso, como siempre. Entonces voy a buscar a la siguiente persona a la que le puedo recomendar un libro. Que mi Daniega, aunque no lo haya leído, la tiene. Ya tengo dos. ¿Ya tienes dos qué? Twilight y Cumbres Borrascosas. ¡Ah! ¿Qué huele? Dos puntos para mí. O sea, no sé si esto era de puntos, pero yo ya tengo dos puntos. Yo lo sé. Pues bueno, Gavs, ten bebé de mi vida y de mi amor. Me voy, voy a buscar a otra persona a quien llamarle, y así. Ok, perfecto. Sigue dando recomendaciones por la vida. Gracias, que amabilidad la tuya. ¡Adiós! ¡Bye! Vamos a darle rápido a la segunda. ¿Y qué les parece si la segunda va a ser, pues por qué no, uno de nuestros tributos? Vamos a marcarle a Leguiz Rima. ¿Busón? No, me mandó directo al buzón. Vista de que Leguiz no nos contestó, vamos a marcarle a Eric del canal Eric Regalá Palabras, que hace mucho tiempo no hace videos, pero vamos a marcarle. No nos importa. Otro que no me contesta. Otro que no me contesta. ¡Ay! Ya me contestaste. A ver, ¿cómo estás, Eric Bebeluz de amor de mi vida y de mi corazón? ¿Y en YouTube? También, aquí, ya sabes, lo usual de un YouTuber en apuros, haciendo videos. ¿Grabando? No, 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 grabando. Hola a todos. Hola a todos. Ah, súper padre. ¿Qué tal? Pero bueno, como tengo que hacer más llamadas, necesito que me digas un libro que te guste y yo trato de recomendarte uno. No te la quiero poner tan difícil. Ay, gracias, te amo. La Ladrona de Libros. La Ladrona de Libros es un libro histórico y que habla sobre el amor de una persona, bueno, una niña de los libros. ¿Estamos en lo correcto? Sí, correcto. O sea, ¿pero te gustó porque es histórico o te gustó como todo el contexto de la historia? Amba, a Eric me gustó mucho la novela histórica y además creo que la protagonista es muy linda y inteligente. Por eso me gustó. Ok, bueno, es que yo entro ahí en conflicto porque a mí casi no me gustan las novelas históricas y así. Pero el que se me ocurre, que puede ser como del tipo, o sea, no estoy muy muy segura, pero que no sé por qué el personaje me recuerda a ella. Es la invención de vocableta. Claro, ok, claro. Sí, o sea, como que siento que los dos son personajes niños, que los dos son personajes como con un propósito, que los dos tienen como que perdieron a sus papás en algún punto y así. Ah, pues escucho súper bien, la verdad no lo he leído. ¿No lo has leído? No. Ay, es muy hermoso. Pero ella en CX se me hace súper talentoso, entonces seguramente sí. Ay, sí. Es tu recomendación. Ay, qué bueno, qué hermoso. Pues ojalá ahí lo busques y lo compres y así y te guste. Gracias. Nos vemos, te quiero mucho. Igual, bye. Bye. Muy bien, ahora vamos a hablarle ahora sí a Lewis, que ya estaba haciendo aquí su relajo, marcándome cuando él fue el primero que no me contestó. Vamos a ver si ahora sí se digna contestarme el joven. Ay, jovencillo, hasta que se le ocurre contestarme. Mira, ¿por qué? ¿Ew? No, lo olvido. Ok, lo olvido. Pues bueno, estoy muy contenta de estar hablando contigo por teléfono, porque eres uno de los tributos oficiales, oficialísimos de la oficialidad del Book Camp Claiza. ¿Y qué se siente? Cuéntame tu experiencia. ¿Voy a salir en tu video? Está saliendo en mi video. Ay, qué emoción. Hubieras hecho videollamada y era que me gusta enseñar carne. Ah, me estás dando, ¿verdad? Llevo a pensar la gente de mí. Oye, me gusta mucho Wonder. Seamos honestos, es como un libro también como un poco de superación, como de perderle miedo a las cosas y todo eso, ¿estamos de acuerdo? Pero más no, no te voy a recomendar nada de Albert Espinosa. Ya sé que no te gusta Albert Espinosa. En realidad te iba a recomendar el club de los perdedores de Lorena Amquie. Ay, creo que sí aplica. Creo que ha superado la prueba correctamente. Pero bueno, Lewis, te dejo que sigas editando tu video del Book Camp y yo mientras sigo terminando el mío. Vale. Muy bien. Oye, así se puede. Vamos, eres un buen tributo. Bye, bye. Bye, bye. 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 Ay, me curó. Ay, maldito desgraciado. Cuarto de octubre. ¿Qué les parece si le llamamos a Lucinda Bebé? Si hubiéramos que me conteste, crucemos los dedos. Bueno. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Estoy en un drama como un mujer, pero todo bien. Oye. Oye. Están marcando, creo que es el señor de Rubén. Está bien. Tal vez te suelo y te vuelvo a llamar, ¿ok? Está bien. Márcame señor de Rubén. Bueno, mira. Pues de verdad, ya me te decía, me hablas. Ok. Bueno, sí es como de salud mental. Hay un libro que la gente identifica bastante con la salud mental y así, que no es mi favorito, la verdad. Pero siento... ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Vas a decirme? ¿Y si me ha ido su mi story? Sí. Te conozco, Bolivia. ¡Jesús bendito! Lucinda es una bruja. Pero, entonces, como recomendación literaria, de acuerdo al gusto que me dijiste ahorita, ¿podría funcionar? Totalmente. Eso es súper buen libro. ¡10 puntos por Slytherin! Ok, sí, Rubén Club, pero... Quiero mucho y le mando muchos abrazos. No sé si quiere decir algo más a la cámara. No, nada. Hola. Pero bueno, muchas gracias, Lucy, por contestarme, mi amada. Sí, vale. Te mando muchos abrazos. Igualmente. Bye. Voy a marcar la reginita del canal. Las infinitas. Y a ver si ella me contesta. ¿Bueno? ¿Regi, bebé? Amiga. Amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También, muy bien. Aquí, ya sabes, pasando la vida en domingo por la tarde. Qué raro, oye, ¿qué es esta sorpresa? Pues es que mira, es una sorpresa hasta para mí muy sorpresiva. Es el programa de cinco youtubers, dijeron. O sea, literal, estás esperando ahorita. Literal, ¿estás en vivo, amiguita? Bueno, o sea... ¿Estoy en vivo? Claro, en vivo y a todo color. Ok. Te doy un grito de amor desde el centro del mundo. Es de romance, pero mete muchas cosas acerca de las muertes. Ok, ok. Entonces ya tengo uno para recomendarte que va sobre amor y como medio muerte. Se llama Cuando te fuiste, de Emery Lord. Ok. Ok, ¿crees que te podría gustar? Sí, 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 podría. ¡Woohoo! ¡Cinco puntos para Slytherin! Y ya, eso es todo. A mí, muchísimas gracias por acordarte de mi amiga. Te quiero y muchos saludos a tu audiencia. Ay, gracias. Quiero para Matai. Ay, yo a ti. Bye. Bye. Y pues bueno, logramos hacer seis llamadas a seis booktubers diferentes con seis gustos totalmente diferentes. Espero que les haya gustado este video, que les haya dado risa. Llegan apoyando el Book Camp Klaiza. Vean a todos los tributos. Incluso vean a todos los que no son tributos, pero que están haciendo un esfuerzo por subir videos así como yo. Y pues nada, les mando un super beso. Todos mis reyes están allá abajo en la cajita feliz. Y nosotros nos vemos la próxima semana, en el próximo video, que estoy tratando de subir dos videos a la semana. A ver cómo nos va, a ver si no mueren del intento. ¡Los amo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!